¿Qué es el ovino de leche? Que quieran incorporarse y a las mujeres, que también siempre andan por ahí circulando la historia de las mujeres en el medio rural. Entonces, desde el punto de vista del consorcio, el área que yo tengo en mi programa es los servicios al ganadero. Entonces, lo enfocamos en servicios veterinarios y ahí tenemos una visión muy moderna en que nuestras explotaciones nos ocupamos de la gestión. De la reproducción, de la eficiencia productiva y la sostenibilidad en esas explotaciones teniendo en cuenta el medio ambiente. Y también tenemos un área de servicios de sustitución al ganadero en sus explotaciones, con tres personas que se dedican que cuando un ganadero tiene que coger vacaciones una semana o un evento familiar pueda estar sustituido perfectamente por un profesional en sus explotaciones. Porque no hay que olvidar que nuestras explotaciones son meramente familiares prácticamente en su totalidad y a veces son explotaciones pequeñas que no tienen empleados y no hay rotación. Entonces, todos esos servicios los vemos con una visión moderna. Y también deciros que nosotros siempre hemos trabajado en un convenio marco con la Universidad de León desde el año 2004, sobre todo en lo que tiene que ver con calidad de leche. Y ahora mismo también tenemos dentro de ese convenio marco otro contrato firmado, bueno, acuerdo de colaboración con el Departamento de Reproducción e incluso también con la Universidad de Madrid en el tema de eficiencia productiva. Con lo cual, creemos que ahora mismo la universidad sí que ya va viendo que tiene que implicarse también en lo que es en el medio, digamos, profesional y no solo estar ahí en la altura, como decía Fernando, sino que baja a lo que son las empresas. Luego vuelvo. José Luis, hablemos del rechazo. Perspectivas del rechazo, problemas del rechazo, puntos fuertes, puntos débiles. Hombre, el problema… El nuevo presidente debes saberlo. No sé lo que sí. Pero buenos días a todos, muchas gracias. Soy ganadero y representante de la IGP en estos momentos. Sustituyo a otra ganadera que también fue presidenta. Y estoy orgulloso de representar a este sector porque pienso que es vocacional. Y la calidad, que es lo que yo defiendo, pienso que es insuperable. Y el rechazo de Castilla y León, el IGP de las razas nuestras, de la castellana, de la ojalada y de la churra, yo pienso que tiene que estar diferenciado y estamos apostando por la trazabilidad. Tanto con las aplicaciones, pues nosotros ya hemos empezado el año pasado con un proyecto piloto de la trazabilidad. Ya hemos empezado con algún operador y con algún ganadero, pues para que funcione una aplicación de que según cargas los lechazos haya un seguimiento. Según cargas el lechazo, pues ya haces la guía y con el volante de acompañamiento de la IGP se relaciona con el transportista, con el matadero, con el marcador. Y yo pienso que esto puede dar futuro, o sea, un plus al lechazo de calidad. ¿Qué significa también el lechazo de calidad? Significa que la mayor, la que dice nuestra compañera María Jesús, que la sostenibilidad del medio rural, tanto que está en boga, pues depende de las familias. Yo antes he estado escuchando más bien un modelo industrial, que no estoy en contra, pero ¿qué apostamos? ¿Por sostenibilidad, que es calidad y empleo de familias y que apuesten y que puedan vivir y subsistir? O al final ser una fase comarcal de sitios. Yo pienso que ahí también la Junta tiene que enfocar en qué van las ayudas, el sistema, o si no pasamos del éxodo rural al despoblamiento total. Mi pueblo solo vive en mi familia. Es decir, ¿por qué vive? Porque yo tengo vocación, porque me gusta ir con las ovejas, me gusta esmerarme en criar buenos lechazos y en apostar en que todos los lechazos sean IGP. Si nosotros conseguimos que el consumidor consuma ese lechazo de calidad, ese lechazo tendrá, o sea, igual que uno quiere una botella de tal marca, pues quiere un lechazo de tal marca. Y si ese lechazo tiene valor, el que le compra ganará bastante, claro, pero el ganadero también le repercutirá. Si no repercutimos un valor añadido y apostamos por la calidad, tampoco hay una ilusión en el ganadero. Si no se está acabando la ilusión, pienso que por qué. Sí, por la rentabilidad, porque al final si no vive, o sea, puedes ser feliz y estar ahí diciendo hago deporte todos los días sin tener que ir al gimnasio, voy con las ovejas, vivo como un cura, veo el atardecer, el amanecer, pero si al final ves que en vez de estar ganando dinero estás perdiendo, pues fuera de combate. Hombre, yo en mi caso he seguido con la explotación de mi padre, que tenía agricultura y ganadería y ha apostado por la abeja, en este caso churra, y ahora por comercializarla a través del EGP. Pienso que el lechazo de calidad le da un plus y encima, no sé, pienso que es muy diferente a cualquier otro producto que se quiera llamar lechazo, porque este es lechazo de leche natural, creado 35 días y de unas calidades que cuando le preguntan a cualquier día dice, pues yo quiero un lechazo tal, ¿no? Y bueno. Gracias, José Luis, luego volvemos a ese tema. Vamos a ver, Santos de la cooperativa. Tú desde la cooperativa, como veterinario que eres, ¿cómo ves la relación con el ganadero, la respuesta del ganadero y el futuro de este ganadero? Bueno, hombre, yo ahora mismo veo un futuro incierto, porque los precios no acompañan, los precios de la leche llevan cuatro años, creo que bastante complicados. Creo que el 2015, que fue un año bastante bueno, creo que más que beneficiar perjudicó, a lo mejor, porque desde el punto de vista, a lo mejor, desde una explotación, había ovejas que tenían, con poca producción, eran rentables. Incluso la gente dejó, si dejaban un 25 o un 30% de recría, a lo mejor se incrementó un 40%. Creo que a lo mejor eso llegó a perjudicar luego, se llegó a producir mucha más leche, Sí, fue una de las causas que pudo causar que luego, estos años posteriores, hayan sido perjudiciales en el tema del precio. Pero tú, al buen ganadero, ¿siguió la pauta correcta o también se infectó de esto que hablas ahora tú? O bien, hubo, eso ayudó a mucho, ¿verdad?, a que mucha gente sobreviviera. Hombre, sí, yo creo que sí ayudó a que gente no cerrara. O sea, yo creo que ayudó a que gente no cerrara y entonces la gente que no le hace bien las cosas, todavía tenía beneficios. Ahora mismo un ganadero tiene que hacer mucho trabajo de oficina. O sea, no solamente es a la granja de ordeñar, preparar un carro, tienes que estar en casa y hacer trabajo de oficina. Ver que ovejas no son rentables y eliminarlas. Exactamente, totalmente de acuerdo. Carlos, Carlos Fariñas de Laval, ¿no? Bueno, tú vives el mundo desde el otro lado, ¿no?, de la aportación, en este caso, de elementos de ordeño, del que hemos hablado hoy también hoy. ¿Cómo ves tu sector? ¿Cómo está la respuesta del sector? ¿El ganadero está dispuesto a invertir, reinvierte? Todo lo que hemos hablado muchas veces es tuyo. Muy bien, pues, a ver, yo me voy a poner como un ejemplo. Bueno, he estado diez años fuera del sector del ovino. Me he dedicado al tema exclusivamente del robot de ordeño por la península. He vuelto ahora, hace dos años, y puedo explicar la pregunta. Hace diez años, yo dejé el sector donde el objetivo del ganadero era poner retirada y medición electrónica como la última innovación. Había que erradicar lo que dijo el ponente anterior de Betia, esto de apurar con la mano y ser un transmisor de enfermedades contagiosas o alargar el ordeño o tener mala calidad de ordeño para tener buena salud de obre. Pues, el objetivo era intentar introducir la retirada y la medición para controlar. Diez años después, me encuentro que el objetivo es gestionar de forma automática esos datos para poder controlar con un programa de gestión lo que hoy ha explicado Fernando. ¿Cómo podemos tomar decisiones claras y acertadas en el manejo de una explotación de ovino? Y yo creo que las nuevas tecnologías que aportan las casas comerciales hay que aprovecharlas y hay que apostar por ellas. Yo he visto que ya hay cada vez más ganaderos de este tipo, pero sería el objetivo fundamental, ¿no? El perder el miedo a las nuevas tecnologías, todo el mundo tiene el teléfono móvil y lo manejáis de maravilla, pues un programa de gestión lo mismo. Y esa sería mi apuesta. Para una ronda antes de entrar al público en el tema, los ganaderos que tú tienes, ¿cómo siguen las pautas que marcas? ¿Cómo confían en vosotros? ¿Cómo se vuelcan con vosotros? ¿Encuentras resistencias? ¿Entras de edad, no edad? ¿Cómo lo ves tú? A ver, esa es una labor de los 11 técnicos que estamos en la cooperativa del día a día con esas explotaciones. Tienes que hacer muchas reuniones y mucho hablar con ellos para poder incluirlos en los programas de gestión, en los del control lechero, en este programa de reproducción. Pero bueno, es una labor del día a día. ¿Y encuentras respuesta positiva? Sí, sí. Y además que en la zona nuestra hay ganaderos, todavía ganaderos jóvenes, y en eso siempre encuentras mayor respuesta positiva. Eso es importante, creo yo, ¿no? Volviendo al lechazo. El mercado del lechazo es el que es. La pregunta es cómo lo ves a corto plazo en la situación actual y la que se prevé. Es decir, después del adquisitivo del consumidor, de la valoración del consumidor de tu lechazo, ¿cómo lo ves? Hombre, estamos con precios, como digo yo, de hace 30 años. Eso lo sabe todo el mundo. Pero si apostamos por la calidad y vendemos la trazabilidad, yo pienso que hay que apostar por la trazabilidad. Y el ganadero tiene que usar sus herramientas. El ganadero que apueste por una raza tiene que estar en la asociación porque usa unos programas, los que estamos diciendo, y sabes gestionar tus ovejas, cuáles son las que tienen mejor genética, de dónde puedes dejar mejores corderas, mejores machos. Yo pienso que eso ha evolucionado. Por lo menos en la asociación que estoy yo, pues la genética ha mejorado, los lechazos les crían mejor, les cuidan mejor, y los que están también en leche, pues también tienen mejor rendimiento. Pero yo pienso que hay que apostar por la trazabilidad. Para nosotros los ganaderos es súper fundamental. Hoy, ¿en qué porcentaje estás? ¿O cuál es el número de hechazo por oveja y año? Para que nos entendamos. En términos medios. Bueno, pues yo creo que en la asociación… Estamos hablando de churra, ¿eh? De churra, por ejemplo, igual estamos en 1,4, así de media. Actualmente. Actualmente, sí. Yo creo que por ahí andará. Tenemos ahí el presidente que nos lo puede decir igual mejor. No, y ahora pregunta, Derek, ¿con esto es rentable? Dile la verdad, ¿eh? Dile la verdad que no soy de Hacienda. A ver, si no fuera rentable, no lo tendríamos. Ya, pero ¿es rentable en contabilidad analítica? Bueno, sí es rentable porque hemos incrementado los rebaños y las horas las hemos incrementado también. Ahí está. En vez de ocho horas hacemos dieciséis. Eso es, eso es. O sea, aquí hacemos… Correcto. Dos jornadas. Eso es, dos jornadas. Sí. Como los taxistas ya. Igual, sí. Vale. Santos, volviendo a un tema nuestro. ¿La respuesta a tus ganaderos cómo es? Respecto a vosotros, los técnicos, respecto a las mejoras y demás, en tu zona. Vale. Nosotros tema de clínica y esto no hacemos nada. Ya lo sé. Solamente trabajamos temas de alimentación. Alimentación, sí, sí. En ese sentido. La idea nuestra es que, o sea, los ganaderos asesorales para que no se utilice una… o sea, hacer mezclas personalizadas dependiendo de las materias primas que estén utilizando en el momento. Se utiliza un silo de maíz, un silo de avena, pues hacer mezclas personalizadas en ese momento. Igual que se trabaja desde hace mucho tiempo ya en vacuno. Entonces, es una respuesta positiva. Bueno, prácticamente todo el mundo lo hace. Cada vez que hay un cambio de silo, se nariza y entonces, en base a eso, se formula lo que está… ¿Y qué porcentaje de ahorro con ese sistema sobretradicional? ¿Tienes alguna idea? No, no, no te puedo decir nada de eso. Carlos, estamos en el tema de robotizar todo, ¿no? ¿Cómo está la robotización en el ovino? Uy. Ya, 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 por eso pregunto. Uy. Claro, claro, claro. No, de momento no tenemos un proyecto de homogenizar, o sea, de introducir el tema del robot de ordeño. Siempre se ha dicho que el ovino va un poco detrás del vacuno, ¿no? Pero yo creo que está muy parecido, muy parejo. Pero vamos, a nivel de robotizar, hoy por hoy no… ¿Y robotizar sala? ¿Robotizar sala? ¿Que lo han hecho los japoneses, por ejemplo? Sí, sí. De momento no estamos apostando por ello, pero vamos, quien diga que no se va a robotizar, piensa mal. Eso pienso yo también. O sea, quiero que… Llegará, llegará. Yo también pienso así. Por eso lo quería preguntar.